No sé si ustedes sepan, lo deben saber porque es gente muy preparada, ¿no? Hijo de la... Que cada año en las olimpiadas, cuando se lleva a cabo la olimpiada de la gente como ustedes, de pronto cuando termina se hace una olimpiada para gente que ha tenido la enorme desgracia de perder algún miembro de su cuerpo, que es una pena horrible, pero es gente que le echa un chorro de ganas y le echa en serio, ¿no? Entonces se llaman minusvalidos, es gente que, ni modo, con todo mi cariño y todo mi respeto, yo creo que todo hay que tomarlo un poquito a broma, si no vale madre la vida, ¿no? Entonces de repente dice el anunciador oficial, Ladies and gentlemen, Los Angeles 1984 are proud to present... Se los voy a contar en español, si no, no van a leer mi madre, ¿no? Señoras, señoros, Los Angeles 1984, presentando minusvalidos olimpics. Primera competición, 200 metros, nado libre, varones. Carril número uno, de Australia, el señor cangurro. Así se apellidaba el camano. Que teniendo desgracia de perdiendo braza izquierda. Puta, la pincha vacía. Y el güey pues nomás agradecía con la derecha, ¿no? Carril número dos, de Alemania Federal, el señor Hans Friesen. Que teniendo desgracia de perdiendo braza derecha. Y el güey pues nomás agradecía con la izquierda, ¿no? Y así van carril por carril hasta que le toque a México. Y ya ves siempre el carril de honor, ¿no? El ocho, cabrón, hasta allá. Por poco nos mandan otra alberca, me callan. ¿De dónde? ¿De México? Allá, en el chapoteadero ustedes, allá. Chevidas hacen nada, ¿pa' qué, no? El carril número ocho de México, el señor Tabique. Que teniendo desgracia de perdiendo dos brazos, dos piernas. En Estados Unidos se llama Standing Ovation. O sea, la gente de pie, enloquecían. Y el güey pues nomás agradecía con la cabeza. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Por una necesidad de competidor número ocho, se ha permitido ayudo. Pero, sí, para tirarse al agua. O sea, pues su propio impulso no bastaba, ¿no? Entonces, se pensaron varias ideas. Una era traerlo ya en una cubeta. Con la temperatura al agua, ¿no? Pero se iba a ver como el lavacoche estaba acabando, ¿no? Entonces, se optó, se optó por un güey con su tenis. Que a la hora del balazo lo empujara y a toda madre, ¿no? Y ya estaban todos calentando, ¿no? Acá de los bragueros. On your marks. Ready. Y cada vez se hundía más el David, el glup, glup. Casi llega al fondo del albergue. ¿Dónde está esa albedrida? Se fue a chingar un hot dog, ¿no? Aquí viene. Junto llega aquel con medio de salchicha, ¿no? Y dice, ¡saca Tabique, cabrón! Y, ¡uh! Saca del pobre Tabique, ya morado el coño, ¿no? Y como ballena, le apachorraban la panza y salía el líquido por la hogar. ¡Shh! 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 Y llegan los de la tele y ya ven los malas leches, ¿no? ¿Qué ha pasado, pinche Tabique? Se quema la onda, cabrón. Cinco años entrenando y en la mera hora me da un calambre en las orejas, hija.